Este es el átomo de carbono, es un átomo tetravalente porque tiene cuatro posibilidades de unión con otros átomos o con el mismo. En este caso tenemos sus cuatro valencias unidas a cuatro átomos de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es monovalente, por eso podemos representarlo solamente con este enlace. El carbono también tiene la propiedad de formar cadenas carbonadas, es decir, unirse entre átomos de carbono para poder formar macroestructuras. Esas macroestructuras las encontramos en el cuerpo humano en proteínas, vitaminas, carbohidratos, lípidos y otro tipo de sustancias. Tenemos tres átomos de carbono que están unidos, sería una cadena carbonada con tres átomos de carbono. Para cada átomo de carbono se deben completar los enlaces libres con hidrógeno. Entonces, este átomo de carbono está compartiendo un enlace con otro átomo de carbono. ¿Cuántos tendría libres? Tres. Estos tres van a estar acompañados por átomos de hidrógeno. En este caso, este átomo de carbono tiene dos enlaces ocupados, uno con este átomo de carbono y uno con este átomo de carbono. ¿Cuántos le quedarían libres? Dos, que estarían acompañados del hidrógeno. Y finalmente, tenemos este átomo de carbono que también cumple con la propiedad de ser tetravalente. Un enlace que está ocupado con este átomo de carbono y tendremos tres libres que estarán acompañados de hidrógeno. Como estos compuestos ya están formados por carbono e hidrógeno reciben el nombre de hidrocarburos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!